Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente, venimos como siempre, ¿verdad? Llevándoles a ustedes siempre lo que es lo mejor de la panadería, de lo que es la ganadería salvadoreña, perdón, íbamos a acordarnos cuando era panadero, dijo lo mejor de la panadería salvadoreña, ¿verdad? Siempre nos hemos acordado de los trabajos que hemos realizado y por eso de esa manera estábamos confundiendo ya la ganadería, lo que es la agroindustria con la panificadora, ¿verdad? Con la panificación, así es de que aquí estamos, mi gente, siempre, ¿verdad? Para que vean que andamos bien activados, aquí estamos nosotros para poderles llevar a ustedes siempre lo que es lo mejor de la ganadería salvadoreña, miren, aquí estamos con esta bonita, bonita girolando, ya está bien avanzada la preñez que lleva, ¿verdad? Ahí está, ahí estamos con ella, miren, así como pueden ver, está nueva, la, esta girolando que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes, ¿verdad? Siempre buscando lo mejor de lo que es la agroindustria para sus corrales, ¿verdad? Aquí nosotros siempre tempranito por la mañana como siempre acostumbramos a hacerlos, a buscar y llevar siempre lo mejor, miren, aquí estamos con esta bonita y hermosa girolando que estamos en este momento ahí llevándoles a ustedes así de que así estamos a esta hora, miren, ahí están los ordeños, esta ya está por parir, la preñez que trae es desde el que es de guir, tiene preñez de un guir, va para segundo parto, segundo parto, ¿cuánto sería el precio de ella? ¿21? ¿Cuánta cantidad de leche dio en el primer parto? ¿35 botellas? Una sola, una sola sentada en la mañana y en la mediodía. Bueno, mi gente, ahí estamos, ¿verdad? Son vacas de dos ordeños, ¿verdad? Ahí está la novilla que estamos en este momento, va para un segundo parto, está preñada de un toro guir, está a unos 15 días ya de parir, así es de que está calificada con 35 botellas de leche, ¿verdad? Ya está bien pronta, pronta para parir, el precio de ella es de 21, de 21 pesos, ¿verdad? Dólares, como le llamemos, este, 2,100 dólares es el precio de ella, es una vaca de 35 botellas, en la mañana dicen que da arriba de 22 botellas, en la tarde son 14, sus 14 a 14, 16 botellas, dicen que es el por medio, ¿verdad? que está, que está dando, es una vaca de dos ordeños, ¿verdad? Chula, chula la vaca que estamos en este momento, ahí mostrándoles a ustedes, llevándole, ¿verdad? como siempre nosotros buscando y llevándolo mejor, le hace falta mucho que llenar, todavía, miren, la siesta, de chula, de elegante, ahí está, esa que están ordeñando, ¿verdad? es una vaca también, que está preñada, de eso de, de lo que es, la inseminación artificial, de semen sexado, es una ternera la que va a tener, miren, la siesta de chula, ya están secándola, porque ya está bastante avanzada también, la preñez que tiene, así de que ahí está, esa otra que está en ese momento, ¿verdad? mostrándoles a ustedes, ahí estamos así, para informarles a cada uno de ustedes, acerca de cómo está, el ordeño, la ganadería aquí, en Jocoro, Morazán, tierra de juego, donde siempre vamos a estar, como siempre nosotros buscando y llevándolo mejor, todavía está dando su buena puñada de leche, ya está bien avanzada la preñez que lleva, en qué caminada todavía es posible usted, y ya aparece, no la han secado, no se vea el chocho, la plata va a quedar que peor que Julito, que el de ella, Salvita Chorro anda novio de ella, Salvita Chorro, ¿le gustó? Salvita Chorro, y ternera tiene, ¿verdad? ternerita, si la Bel Tucayo, el que se llevó a la otra, va a querer, mire, ahí está, mire, y ya está, ya está ya para parir, y todavía está dando, su buena puñada de leche, esa, 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 la, con todo y corralero, se desaparece el corralero, por rato, por ejemplo, ya lo tenía tratado, ya lo tenía tratado, pero se me desapareció, se me desapareció, si no, ya estaba tratado, ya se le faltaba que hacerle la carta de venta, ya para que se lo llevara, 30 pesos, y dos tiempos de comida, y una mujer ahí, dos tiempos de comida, no, allá sí estaba bueno, que era el del sauce, y el del sauce, le estaba ahí, le daban 100 dólares, y la comida, vivienda y todo, y un día de descanso, y en esto no hay descanso, esto es por los días, vamos, 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 llega, ya estuvo ya, comió un pañito, con café, antes de arriba de la casa, hoy compre la comida, tal vez, tal vez come, una tostada, una tostada, compra para todo el día, y es que con uno, es que no come el, cuando anda dos, lo que se le olvida, este lado lo que está, está hecho muy largo, la vaca para mañar, la vaca para mañar, la vaca para mañar, quieta hombre, miren ahí está, esa bonita y hermosa, vaca miren ahí está, la ternerita que tiene, en buenas condiciones también, verdad, como pueden verla, ahí está esa miren, chulo chulo, el color de la vaca, es una preciosura, la que estamos en este momento, aquí mostrándoles, y llevándoles a ustedes, como siempre verdad, nosotros queriéndoles mostrar, llevar a ustedes, siempre lo mejor, ahí estábamos viendo, también esta, miren, ya está, su preñe, bastante avanzada, y, como pueden, como pueden ver, todavía está dando, sus 14 botellas de leche, ya la van a secar, verdad, ya la van a secar, para, para poderla, para que, haga ya su leche, del próximo parto, el segundo, ella va para segundo parto, ahí está, disponible, igual que, esa guirolando, que estamos ahí, mostrándoles a ustedes, miren, así está, de chula, de elegante, ya está, como unos 20 días, de parir, la guirolando, que estábamos ahí, enfocándoles, así está, miren, ahí está, esa otra, esa, miren, suquiva, es elegante, elegante, súper elegante, la vaca, esta, así, de que, aquí estamos, todas estas, que están aquí, están, ya para, para parir, nada más, esta, está de tierno, la única, que tiene ternera, esta grandota, que estamos, una grandota, que estamos aquí, mostrándoles, esta que estamos aquí, enfrente, esta chota, verdad, esta Indo-Brasil, es la que, es la que tiene tierno, de ahí, la, la demás, miren, la ternerita, que tiene, bien, súper, súper elegante, esta que estamos aquí, llevándoles a ustedes, eso, espere, espere, que yo estoy conocido, yo amené, como lena, una maquilla, no, 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 es, el jabón, es, que le pica chivo, eh, sí, incorrecto, sí, ay, 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 de ahí, este, no, no, es, muy, nada, es, que le pica chivo, eh, oh, ¿o, es, que le pica chivo, para dentro, ah, 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 es, Cuando le pega así, le pega picazón que es cuando el chivo a veces ya están empelándola, le pega así a la vaca. Sí, yo una vez me pasó, cuando no tenía mucha experiencia, una vaca así se puso en cero y yo tenía dos tonos, saltó el uno al otro y yo decía, la vaca está que empujó. Y yo tenía notado el aporte de que le había saltado el tono. Ah, pues no, no tiene cría, y yo la vendo para el cuchillo. Y después no creen que la voy a cortar la vaca por caída, la vaca era para la palma de miedos nomás que, mira, saltábamos todos, con todos. Hasta costuvo, no, vi la vaca así la primera tenía, pero que le pegaba picazón. Hay vaca así o va? Sí, pero ve que le pega picazón, ese chivo. No, no, no le ponga, no le tengo miedo por él. No, 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 no. Son palucelos esos, son palucelos. La agarra así es la paca. Sí, no, 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 ya va que va a parir, ya va que va a parir y vuelve. Hay pura vaca. Hay pura vaca grande aquí en este momento, miren aquí estamos para, aquí hay vaca grande para escoger, todo lo chulada, verdad? Los que estamos en este momento aquí mostrándoles y llevándoles a ustedes como siempre. Lleva dando poquitos ya, ya va dando poquitos ya. Ya está secando. Sí, ya está secando. Si, ya está secando. Si, ya está secando. Que resistencia, verdad? Ya para parir. No le aguanta a cubrirte. No le aguanta a cubrirte. Esta va a caer hasta esta puta crece. Es el tono de que es. Esta la? Ya. 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 Esa otra está para parir, esa que va para afuera? Sí. Ya. 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 Allí es donde, donde me confundo yo. Mira estas dos, las miras así. No, no, no. Son parecidas, pero aquí está por parir aquella y esta está bastante leche todavía. Esta está bastante leche todavía. Y ahí está la guirolando, vamos a ponertele de frente aquí también. Esa es una chulada la que estamos en este momento allí mostrándoles a ustedes. Ya le espanto la misma sombra de ella, lo espanto. Así es de que. Ahí vamos a estar nosotros, miren. Miren. Miren, ahí está. Esa guirolando, miren. Dos mil cien es el precio de ella. Ahí están, miren. Así está. De chula, verdad. Esta ya está para parir. Está más avanzada. La otra está dando todavía. Está dando catorce botellas de leche. Así es de que. Ahí estamos, mi gente. Ahí estamos. Bendiciones para todos y que Dios los bendiga. Bien. 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 Bien.